Y se sentí con los ángeles Charles J.G. Otra vez Le canto yo a la mujer Con mucho amor y respeto A la que yo de querer Sueña de mi pensamiento Por eso quiero gritar Con mucha fuerza al viento Yo siempre te voy a amar Te lo juro que no te miento Eres mi locura, eres mi pensamiento Eres la mujer que vino para mí Eres mi locura, eres mi princesa Eres mi mujer leal para mí New York Puro J.G. Ándale Te quiero mucho mujer Te lo digo y te lo repito Mucho te de querer Te invito a vivir conmigo Pues quiero que aceptes ser mi esposa Mi esposa de amor eterno Mucho te de proteger Del frío y del infierno Eres mi locura, eres mi locura Eres mi locura, eres mi pensamiento Eres la mujer que vino para mí Eres mi locura, eres tú mi princesa Eres mi mujer leal para mí Y en Puebla Cipriano de los Santos Goza Cipriano de los Santos Compuso mi alma Cipriano de los Santos Pues tú eres mi inspiración Para ti es la melodía Que sale del corazón Para alegrarte la vida Eres mi locura, eres mi pensamiento Eres la mujer que vino para mí Eres mi locura, eres tú mi princesa Eres mi mujer leal para mí Eres mi locura, eres mi pensamiento Eres la mujer que vino para mí Eres mi locura, eres tú mi princesa Eres mi mujer leal para mí Willy Ortega Y Andallito Ortega Ops Opa